Bienvenidos, bienvenidas a Quiñando reacciona ¿Cómo le va Pipo? Bienvenidos a un nuevo video Me recomendaron bastante esta semana Este video no sabía que existía Seguramente me lo recomendaron también hace muchísimo Pero como ustedes saben, yo me olvido de todo Pisco con K, parece ser que es el nombre de artista El tema se llama peruano Aparentemente este video es del 2014 Así que ya pasaron un par de añitos Pero las reproducciones no aflojan Parece ser que llama bastante la atención Así que let's see Arranca con el himno Percy Céspedes Uy, ya sabés que si está Percy Céspedes Como director, va a ser un buen video Llamativo el señorcito Yo soy peruano Yo soy peruano Yo soy peruano Vos estás viendo lo mismo que estoy yo Mirálo en el fondo Bueno, es muy fuerte visualmente Entró un rock así como súper pesado Y tenemos a una versión sexy de Tarzán Con los colores de Perú Totalmente vendiendo el video Compramos, compramos Tengo la misma camiseta con la que las hice tú Todas las sangres En una sola Todo el océano pacífico Hacia ti en una ola En 1900 antes de Cristo Encara la gran pirámide Es que hasta hoy no has visto No, no me digas que te va a contar Va a ser una cronología de la historia de Perú Con un rapsito Me muero Desde mi cordillera hasta el espacio sideral Construimos el imperio multicultural Las líneas de Nazca Y en Cusco una ciudad Que hoy es patrimonio de toda la humanidad Somos libres Emprendedores Y en la cocina Seres superiores Oh, ok, ok Pensé que iba a decir en la cama Seres superiores Bueno, en la cocina también Pero fíjate ahí cuando arranca La guitarrita le da Las líneas de Nazca Y en Cusco una ciudad Que hoy es patrimonio de toda la humanidad Somos libres Emprendedores En la cocina Seres superiores Eh La papa La huanca Y en el ceviche Sufone Chitano de agua Y manto Caliche Soy un guayrito Soy un tondero Inmortal como mi padre El San Bocabero Juanesco y su hijo Para gozar la noche entera Como coqui Beteta Bailando marinera El suelo Que nos vio nacer La flor de la canela Vuelve a florecer Oh, my God Te va a enseñarte Lo que es alegría Vivimos en familia No hay casa vacía Estoy muy contento De reaccionar esto ahora Porque entiendo Un montón de referencias Si lo hubiese reaccionado antes No hubiese entendido nada País más biodiverso De la tierra El supermicroempresario Quise el cierre Del mercado central Empresa familiar 16 horas al día Se hace ser multinacional 30 millones El mismo equipo que tú A partir de ese momento Se arregló el Perú No te doy excusas Te doy soluciones Para ser padre Que tener pantalones Yo canto lo que me da la gana ¡Cantela! Haciendo lo que amas La frente en alto Nunca más p'abajo Todos somos hermanos ¡Vive en Perú, carajo! Yo soy peruano ¡Vive en Perú! Yo soy peruano Yo soy peruano Yo soy peruano ¡Vive en Perú! Tengo la misma camiseta Con la que naciste tú Arpa, charango, carajo No, tenía que haber repetido Una vez más Tenía que haber repetido Ese estribillo Está muy bueno Es como para hacer Pogo ahí Haciendo lo que amas La frente en alto Nunca más p'abajo Todos somos hermanos ¡Vive en Perú, carajo! Yo soy peruano ¡Vive en Perú! Yo soy peruano Yo soy peruano ¡Vive en Perú! Tengo la misma camiseta Con la que naciste tú Arpa, charango, carnavalito Juche, danzate de tijeras Diosito ¡No! Tiene las rimas para todo Y no deja nada afuera ¡Sí! 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 Yes, 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 yes Necesitamos a un king ecologista Él ahora Este video es lo más Este video es lo más Ahora entiendo las visitas No solo por Lo visual Oh my god Esa fue la forma más tierna Romántica De invitarte al coito Vamos a poblar La selva Oh my god Es quechua Cuando pensabas que la canción No se podía poner mejor Él empieza a cantar en quechua ¿Quién es este hombre? ¿Cómo es que no conocía a este hombre? ¿Cómo es que nadie me dijo de este hombre? Esta es una canción que hasta te le pueden dar los profesores para que vos la analices en el colegio? Me parece súper educativa, súper rica Y aparte es como para escucharla y hacer poco Es como que en cualquier escenario esta canción queda bien Estás tomando en la playa una cerveza con tus amigos O estés en una fiesta O estés en el colegio En cualquier ambiente queda bien Es utópico Es maravilloso Me parece fantástico Pero bueno, háganlo presente A ver por ahí funciona mejor Pago para altos cargos Pida más requisitos Experiencia laboral Ser experto Perito La próxima vez vota por un líder responsable Quieres súper unido Grita conmigo Yo soy peruano Yo soy peruano Yo soy peruano Tengo la misma camiseta Con la quena Si es tú Las líneas de Nazca Excelente 10-10 Mi respeto, bro A mí me pareció súper media genial No sé, ¿a ustedes qué les pareció? A ver que me dé la luz A ver que me dé la luz, por favor Muy nacionalista la canción Me encantó Platos nacionales Nombró papás a la huancaina Que me acuerdo de un video tuyo Muchas gracias Paul Por tu participación Habló de todo tipo de diversidad De diversidad cultural De etnias De flor y fauna De alimentación Nombró a un montón de personalidades Y a un montón de cosas Que tiene a favor el país En vez de opacar Es como que salió con la camiseta A defender lo suyo Y eso es algo que tenemos que hacer todos Ustedes con su pueblo Yo con mi pueblo Y así Yo siempre vi en la caja de comentarios Que muchas veces Cuando no nos gusta un artista Que es compatriota Lo tiramos abajo Por el simple hecho De que nos gusta otro artista más El año pasado Aprendieron que Estando todos juntos Se pueden lograr cosas maravillosas Imagínense Si siempre lo aplicasen para todo Que nos sirva de ejemplo Este video Y estaría bueno Que cada tanto Entremos a escuchar Esta maravillosa letra Y a verla también Para que recordemos Esto de que Unidos somos más fuertes Pero no sé Que les pareció a ustedes Los leo abajo En la caja de comentarios Gracias Pipo Por ver este video No olviden seguirme En las redes sociales Que les van a aparecer Abajo en la descripción I love you so much Nos vemos en un próximo video Pipo Bye